Dona Andrea Suéntenos, muchachos, marcar el arco de esta canción Para cantarle a mi madre, yo no necesito que el día me estima Dios Y este madre que le traigo serata, tengo encendido de emociones Y aquí, carita, por favor, abre la puerta, para que escuche lo que dice mi canción ¡Ay, reina! Pero a decirle que es la reina consentida, que es su cariño, mi alegría, ay, buena fe Y tu consejo expide sobre esta vida, ¡madre, carita, querida! Te enviéntese, ay, mamá, porque yo le doy Quiero declarar, por eso, si, en tu favor, de mis amores, de mis alegrías Necesito que llegue de mi mamá, yo quiero demostrarle De amor en todos los días Acompáñame a mi mamita y eso ¡Ay, reina! ¡Ay, reina! Quiero llevarme a esas cien flores A borrar mis sabores Y de mis alegrías Por eso, chicos, que llegue de mi mamá Yo quiero demostrarle Mi amor en todos los días Los aplausos a la mamita Muy buenas noches, señora Andrea Sorpresa, ¿no? Sorpresa Muy grande, muy grande Muy bien Pues bueno, eso es lo que desean sus hijas Sorprenderlas con esta serenata Y con este regalo De esas hermosas ¡Qué hermosa la mano de esas canciones! ¡Con trotas y todo! ¡Oye, madre, te canto! ¡Ay, madre, vas te canto! ¡Oye, esta voz de alegría! ¡Oye, por señor de tus santos! ¡Yo te canto, madre mía! ¡Oye, por señor de tus santos! ¡Yo te canto, madre mía! Te regalo esta canción, y una brillante de flores Madrecita de mi vida, con celores de mis dolores Madrecita de mi vida, con celores de mis dolores Madrecita de mi vida, con celores de mis dolores Madrecita de mi vida, con celores de mis dolores Madrecita de mi vida, con celores de mis dolores Madrecita de mi vida, con celores de mis dolores Madrecita de mi vida, con celores de mis dolores Madrecita de mi vida, con celores de mis dolores Hola, madre mía. Se la hija más bonita, que no ha tenido riqueza, pero si llego a mi padre, y con ella no hay compresa. Pero si llego a mi padre, y con ella no hay compresa. Madre mía, madre mía, que no ha tenido riqueza, que no ha tenido riqueza. Madre mía, que no ha tenido riqueza, que no ha tenido riqueza. Madre mía, que no ha tenido riqueza, que no ha tenido riqueza. Los aplausos a la bonita, por favor. Señorita, quien de las dos se le ofrece unas palabras a la bonita. Por este homenaje. Mami, en esta mesa en especial quiero decirle que es muy importante para mí. Te amo. Te amo mucho. El aplauso. Yo tengo la mejor manera de deslumbre de mi madre. Es mi madre. Yo tengo la mejor madre del mundo. El día, nunca traición. El día, no me lo sientes. El día, no me abandono. El día, es la que sufre si yo sufro. El día, es la que llora cuando lloro. El día, no se protege nuestro escudo. Y si me digo, ella es mi orgullo. Es mi madre, la mujer más bonita. Dios la hizo, con toda su lembreza. Esta es mi hermana, mi herida y unida. Solo ella está, por la tierra de paciencia. Es mi madre, la gente que me invita. Y con gusto, te canto mis canciones. Agradecerle, no me alcanzaría la vida. Ella es la reina, dueña de mis ilusiones. Es mi hermana, el día, no me ha llegado. Es mi hermana, no me ha llegado. Es mi hermana, no me ha llegado. Yo me pregunto si hay miedo que ha de cáncer, para pagar a una madre su desfeno, sus lágrimas, sus caras, su legaste, que ha sufrido por los hijos y los nuestros. Es mi madre que me ha dado la vida, no solo eso, también lo dio la suñida. Para mi madre que me ha dado la vida, para ella, ella con la suñida, es mi madre la gente que la invita. Y con gusto le canto mis canciones, a qué decirte no me alcanzaría la vida, que ya estaré y me voy a dar mis ilusiones. Un aplauso, un aplauso a la mamita. ¿Cómo que sirve, si era genial? Sorprendida, ¿no? Bueno, muy bien. Esperemos que estas canciones que le brindan sus hijas, bueno, su familia, sean algo muy especial por su día de las madres. Bueno, no lo dejaron en el olvido. Ahí está, esta serie. ¡A ti que me diste tu vida, tu amor y tu estación! ¡A ti que cargaste tu vientre dolor y pasación! ¡A ti que luchaste con nubes y dientes, maniante en tu casa y en cualquier lugar! ¡A ti, rosa fresca de abrir, a ti mi piel querubí! ¡A ti que me diste tus besos, mi sed y mi victoria! ¡A ti mi respeto, señora, señora, señora! ¡A ti que querubí! ¡A ti que querubí! ¡A ti que querubí! ¡A ti que querubí! ¡A ti que luchaste, cargaste! ¡A ti que esperubí! ¡A ti mi amiga, constante de toda mi vida! No es un hombre común como las margaritas En mi boca presencia estás presente en mi mente Y para no ser tanto alarde De esa mujer que aquí en la abuela Visita mi amiga preciosa, ella es mi madre A ti que me diste en tu vida, tu amor y tu espacios A ti que te arrasque en tu vientre, el dolor y la sanción A ti que luchaste con el accidente A ti en la tumbaza y en cualquier lugar A ti los aprezca de a mí A ti que me diste en tus besos de ser mi victoria A ti me respeto señora, señora, señora Y para no ser tanto alarde De esa mujer que aquí en la abuela Visita mi amiga preciosa Ella es Andrea Más palabras, a ver, de sidas y mujeres Vengan mi amor para acá Vengan para que usted es la valiente de la casa Que la amo mucho y ella es la mejor de mi vida Que el aplauso Cada día que amaré Yo quiero verte con tu sonrisa de mí Y tu mirada transparente Ya que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte Quiero decirte, madre mía Que estaremos contigo siempre Yo no sé cómo explicarle Con palabras lo que siento Y no me voy a adorar y te lloro Y no me voy a adorar y te lloro Y no me voy a adorar y te lloro Y no me voy a adorar y te lloro Y no me voy a adorar y te lloro Contaminado con fuerza No me sueldes Pero en la trouva Camdanos siempre juntos Y a donde Allí a te lloro Si la vida no se para Yo te juro y te prometo, que en mi corazón existes como tú, sobre mi cuerpo. Ahora ven aquí conmigo, que mientras les tenga cerca, que va a abrazarlas muy fuerte, como cuando eran pequeñas. Yo se amando y lloré, me corría y me preocupé, que en mi corazón existen como tú, sobre mi corazón existen como tú. Yo te juro y te prometo, que en mi corazón existen como tú, sobre mi corazón existen como tú. Yo te juro y te prometo, que en mi corazón existen como tú. ¡Sanque mi cuerpo! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Los momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayuda a encontrar la salida, En aquella palabra y de fuerza y de fe que me has dado, me darás la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amiga del alma en toda coreana, con risas y abrazo a los hijos, a cada llegada. En ti se esperan estas grandes sombras de tu vida, en el planeta en cierta, en la descierta. No necesito ni decir todo esto que querido, eres bueno así sentir que eres tú mi gran amiga. No necesito ni decir todo esto que querido, eres bueno así sentir que eres tú mi hermana y mi amiga. No necesito ni decir todo esto que querido, eres bueno así sentir que eres tú mi hermana.